Digamos que estos negocios, estos comercios puedan entregar ya sea en cajas, como lo estaban haciendo, o en cajas de cartón me refiero, o que cada usuario, cada comprador pueda llevar su propia bolsa. Sí, bueno, por eso quería primero plantear lo que está pasando en el supermercado, lo que nosotros hemos hablado, luego de aprobar la ordenanza, quizás no era endurecer tanto el control a los negocios, a los kioscos y por ahí a los que están golpeados por esta situación, sino más que nada arrancar el control con el supermercado. Y el compromiso del secretario de Gobierno, junto con Franco Pinelo, que es quien está a cargo de DICAP, es que iban a empezar los controles y habíamos quedado de acuerdo en una fecha para que ellos notifiquen de los supermercados, y con posterioridad directamente la municipalidad me cortó la comunicación. Es decir, desde el punto de vista institucional, nosotros como órgano legiferante le hemos dado la herramienta por ordenanza, es decir, una ordenanza es lo mismo que una ley, se tiene que cumplir una vez que se promueva, se tiene que cumplir, y mi preocupación es si realmente hay una vocación de cumplir las ordenanzas que se aprueban en el Consejo Deliberante. En este caso puntual y en otras ordenanzas que se vienen aprobando en el cuerpo, vemos que o está superado por la pandemia el Ejecutivo Municipal o realmente no lo respeta el cuerpo legiferante. Y esto de fondo hay un tema que es muy importante y tiene que ver con el medio ambiente. Nosotros hemos aprobado esta ordenanza como hemos aprobado otra ordenanza que es la comisión que va a estudiar la separación de residuos de origen, y también el Intendente está en Mora de mandar los dos miembros que vendrían a conformar la comisión por parte del Ejecutivo. Entonces la preocupación tiene que ver con esta mirada que puede tener la Intendencia con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y fundamentalmente con el respeto al Consejo Deliberante y al cumplimiento de las ordenanzas. Usted cuando menciona otras ordenanzas, además de estas dos que ha mencionado, ¿a cuáles más se refiere? ¿A qué incumplimiento? Me refiero, por ejemplo, a la creación de la Unidad Ejecutora de Energías Renovables, que es otra ordenanza que es de mi autoría, que tiene que ver con empezar a pensar una ciudad que tiene que ver con todas estas nuevas energías, para empezar a ver de qué manera se pueden empezar a reemplazar, tanto en las dependencias públicas como en todo lo que tiene que ver con el alumbrado, las plazas. Es decir, las herramientas que nosotros le vamos dando al Intendente, el Intendente con los tiempos que se van cumpliendo, lo que voy viendo desde el año pasado a la fecha, excepto las que nos han solicitado desde el Ejecutivo, no veo una voluntad de que realmente se cumplan. Es preocupante, por ejemplo, el tema de la Comisión para estudiar la separación de residuos de origen, el año 2015, el Consejo del año 2015 aprobó por pliego la empresa 9 de julio para que haga una separación diferenciada. No se armó un plan de trabajo para que la ciudad tenga la recolección de origen, de residuos de origen, ni tampoco la recolección diferenciada con vehículos distintos. Entonces nosotros hemos generado una comisión para que empecemos a trabajar en la ciudad con respecto a esto. Y desde la semana pasada que estamos esperando que el Intendente mande los dos nombres del Ejecutivo Municipal, que uno sería de educación y otro sería de servicios públicos, para conformar la comisión, la comisión que va a estudiar, para que podamos a partir del año que viene, por lo menos en el radio de las cuatro avenidas, arrancar con una recolección de residuos de origen con un cambio diferenciado. Sí. Emiliano, le consulto si esto implicaría un costo mucho mayor al que ya se paga por la recolección de los residuos, digamos, de manera tradicional. No, no, de ninguna manera. Justamente lo que dice el pliego que se aprobó en el año 2015 es que los costos que demanden este tipo de recolección no van a ser para el municipio, sino que lo tiene que absorber la empresa. Eso está en el pliego. Y lo que llama la atención es que desde el año 2015 que no se avanza, es decir, cuando me toca asumir como concejal y veo que esto está sucediendo, es ahí donde decidimos avanzar para crear una comisión para empezar en un sector de la capital para después que se haga progresivo y extensivo anualmente.